Y así es que vive Garomón, sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que... ¡Tome! ¡Venga! ¡Sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo! 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 Sácalo se vaquere un rato a su trabajo y después le va arastrando la sombra con un color más oscuro, puede ser el negro. ¡Otra! d continued Hábanse promising ¡Ah, y que le pusiste en verdad hacía amarillo en el secno tiempo improved! Un amarrado De florear Fueron tan puras Que lo hicieron Leriva De mar 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 Yo soy cuchillito Yo soy cuchillito De comida rara De comida rara Mi abuelo cucharon Mi abuelo cucharon Mi abuelo cucharon Mi abuelo espumadera Mi abuelo cucharon 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 Sino porque probablemente El tambor sea lo más cercano A nuestra identidad Entonces, ¿qué hice yo? La primera cosa que hice fue Cuando me vine a Argentina Es rendirle un homenaje A la morochosidad Porque son como lo más idéntico Que hay dentro de todos Los políticamente correctos ¿No? La cara linda La cara linda La cara linda De mi gente negra No me detengas Porque camino por la ciudad No me detengas No me detengas No me detengas Por favor No me detengas Mi nombre es Gabriel Me es Gaby Gustavo y busco por todo el lado el tirapiducido y estoy en la convicción para, para, para me estoy moviendo un poquito más africa quietita, basta, pasa quietita, quietita formación ancestral información ancestral información el monte sabe volver a la madre el monte sabe nuestra menos vivas no queremos nada de la derecha ni una menos contamos que es nuestra primera vez tocando con sonido en un lugar que no es la calle así que estamos como debutando digamos no 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 Somos tan enamorados, tu piel, mi piel, rompece de tu puerta, no olvides. De sacrificarme doy la fuerza de mi esfuerzo, con la mente, cuerpo, alma hasta estar muerto, todo será mejor después cuando estés despierto, vamos. Limpiemos el desastre que los perros de los perros vendrán a buscarte, pero a ti, a mi no, no pueden tocarme, intenta acercarte, me servirás de martes, pero decime por qué te ríes. En lo demás ya no buscas la verdad y se encuentra a la mitad, ya no lo necesitas, ya no lo necesitas, avanzas o te quedas, yo no me voy a quedar. Tantas ganas de gritar, tantas ganas de gritar, que no quiten tu verdad, que no quiten tu humildad. Por sumarse a las luchas, las luchas desde los frentes de los trabajadores de la cultura, estudiantes, de las organizaciones sociales también, que están siendo perseguidas, perseguidos, desde hace muy poco tiempo también, como que ha habido una intensificación de eso, y nada, como que reivindicar el primero de mayo, desde las luchas que han gestado, que nosotros estemos aquí también, reivindicando eso. Hace mil años que no morían en estos cuerpos. Están viejos, están viejos en estos cuerpos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les trata el día? Muy bienvenido, muy bienvenida, bienvenida a este hermoso espacio que nos encuentra. Y antes que nada, le queremos dar nuevamente gracias al Espacio Ruca por habernos invitado y haber hecho que esto fuera posible también para nosotras, la murita, poder salir, digamos, de nuestro barrio y poder representar un poco de lo que somos, nuestra identidad. Es muy importante. Montecito, refugio ancestral. Florcita, manto sagrado del suelo. Montecito, recuerdo monte, volar tu cielo. ¿Dónde estás? Ya no te encuentro. ¿Qué pasó? De pronto oscureció. El enemigo actuó con egoísmo y ambición. Fuego abrió, avanzó. Un manto negro dejó. Un manto negro dejó. Fuego abrió. Llenoh. Manto negro. Ángel que no llenaba. El vacío que me rodeaba. Visi cantar para ciegas. Para aquel que quisiera hablar. Fuego abrió. Sentí que no hay nada dentro de la tinta de los versos Así que en ti no se dice nada Que las palabras no dejan de entender Queremos contarles un poco del espacio RUCA que es un espacio que se viene gestando entre diferentes compitas hace seis meses aproximadamente y también como contarles por qué elegimos este primero de mayo para hacer como el primer evento abierto a la comunidad y por qué creemos que es tan importante reivindicar el primero de mayo más allá de estar compartiendo y comiendo un locro tiene como un sentido muy importante para nosotras porque es reivindicar el trabajo digno y cuando hablamos de trabajo digno también queremos reivindicar a todas las trabajadoras acá hay una intervención que hicimos de trabajadoras a lo largo de la historia donde sabemos que nos atraviesa una historia patriarcal y seguimos siendo invisibilizadas hasta aquí de la fecha así que también les invito a acercarse y leer la biografía de estas siete mujeres hermosas y latinoamericanas Viene bajando por mí el malestar propio de la fiebre Yo sé que hay un poder natural dentro de las plantas El reposo en cama más de una semana Y así es que vive Garomón sin que ninguno lo sepa con su poquito de orgullo Porque es justo que lo entera Pero con el alma tan linda que no le brota una queja que en vez de morirse triste le hace florear Su fin de su fe No se escribas, tiramos todas las rimas en cada latido Yo soy mucho más que argentino Así lo vivo Así lo escribo cuando rimo Ya Cuando el espíritu me arrimo Ya Estaba aquí con dominigo Ya Acá yo te siento más que obedecido Ya, ya Tiramos, yo Ya, ya ¡Aplausos para el Jeraí! ¡Bien! 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 que han venido, los que vinieron a participar, los que vinieron a compartir, a transmitir su alegría, a abrirse a más alegría. Bueno, esto fue Espacio Ruka, muchísimas gracias a todos los que vinieron. Y bueno, ya grabó otras ediciones, estén atentos, inviten gente, ya que va a salir cada vez más lindo y con más cosas. Así que bueno, aquí estamos, Espacio Ruka, muchísimas gracias. ¡Ay, se va la pluma del pavo real! ¡Ay, se va, se va! ¡Y no vuelve más! ¡Ay, se va, se va! ¡Ay, se va, se va! ¡Y no vuelve más! ¡Ay, se va, se va! ¡Ay, se va, se va! ¡Y no vuelve más! ¡Ay, se va, se va! ¡Ay, se va, se va! ¡Suscríbete al canal!